Paisajes del Sur Cerro Entronador Busco redimir Busco redención Ruta 22 Circunvalación Te veo venir Por el retrovisor Quiero que se arranque mi piel 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 Paisajes del Sur Cerro Entronador Busco redimir Busco redención Ruta 22 Circunvalación Cerro Chapaquí Tienes el perdón Tienes el perdón Tienes el perdón Busco radiación Busco res Estadno Busco Busco Busco